Atrapada en el cielo, perdiendo el tiempo Quédate un ratito más Voy cayendo hacia el piso, murió el paraíso Solo me queda recordar Cuando estás cerca de mí, me siento lejos de ti A veces te toca perder, y a mí me tocó aprender Pusiste tu condición, distancia entre los dos Tu nama me quería desde ahí Atrapada en el cielo, perdiendo el tiempo Quédate un ratito más Voy cayendo hacia el piso, murió el paraíso Solo me queda recordar Ya me cansé de rogarte pa' que tú te quedes Cuando hay amor, eso debería ser suficiente Sé muy bien todo lo que merezco Si no lo entiendes, pues baby, yo te dejo Ya muy tarde para hablar, solo queda recordar Yo ya no te puedo dar el mundo entero No, ya no puedo Así que olvidate de mí